Mi nombre es Esteban León Velázquez, estoy en el noveno ciclo de superior en el conservatorio con la carrera de flota-traversa con la maestra Florencia Ruiz Rosas. Yo comencé a tener la idea de crear melodías durante la secundaria, donde tenía mucha afinidad con los profesores de música en el colegio en el que estaba y mucho tiempo en la clavinoa que había en el auditorio. Ya estando en el conservatorio, mis padres me motivaron a qué tal si le meto más instrumentos. Entonces comencé a experimentar, comencé a jugar. En ese entonces yo estaba llevando clases de piano con la maestra Silvia Castelares y ella me anima a grabarlos. Entonces los grabo y comencé a componer más cosas. Hice 12 temas. El álbum lo hice a los 19, 20 años. El álbum se llama Eterio. A mí siempre me ha encantado la música para cine. Entonces la música que hago es más o menos parecida a eso, porque trato de contar historias a través de la música. Y como todo es instrumental y con un formato de cámara, entonces trato de que sea como un soundtrack. Ha sido un poco complicado, tanto para ensayar, para grabar. Como somos un conjunto de cámara, aproximadamente somos como 10 a 12 personas. Entonces a veces algunos no pueden tal día, tal horario, o tienen clase o están en la juvenil. Así que hemos tratado de utilizar los feriados, vacaciones para poder juntarnos. Pero sí se ha podido manejarlo. Tras el estreno del disco en físico y también haberlo estrenado en el Centro Cultural Coriguasi, estoy moviéndolo en redes. Hace poco estrené un videoclip de un tema del disco que se llama Ausencias. Ausencias está en YouTube y sí, es a lo que busco, poder componer música para cortometrajas o películas. Todo lo que me ha dado el conservatorio, tanto la enseñanza en flauta, como los estudios en teoría, todo eso lo apliqué. No creo que haya podido hacer todo lo que he hecho sin todo lo que he aprendido en el conservatorio. La música para mí es todo un lenguaje, es una forma de expresión, es una forma bien delicada, bien sublime en poder conectarte con la misma humanidad, con la misma naturaleza. Es un lenguaje, por así decirlo, muy celestial, que lo disfruto mucho. Gracias.